¿Qué tal? Bienvenidos todos. Yo soy Alejandro y aquí estamos otra vez para hacer un nuevo video. Esperemos que sea de interés para ustedes. Como les digo, yo soy Alejandro por aquí y nos acompaña nuevamente Ricardo Esparza. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, muy bien. Gracias, Alejandro, por la invitación. Sí, claro. Y Rodrigo García también. ¿Qué tal? Otra vez por acá. Bien, bien, gracias. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre el título. Es algo así. Podría llamarse animales prehistóricos de Chapala o megafauna prehistórica en Chapala. Entonces vamos a ver por aquí cada quien investigó una partecita. Voy a empezar por compartirles pantalla y hablarles un poquito del tema y luego volvemos aquí con los invitados para ir redondeando un poquito. Bueno, allá va. Bien. Aquí me dicen cuando ya se vea. Ya está, ¿verdad? Ok. Bueno, por acá, esa es como la portada de la megafauna. Y bueno, a todos los, sobre todo, bueno, yo creo que a todo mundo, más a los niños, les encantan los animales grandes, ¿no? Entonces, si nos hubiéramos ido tiempo más atrás, estaría algún tipo de dinosaurio. Eso lo podemos platicar. Si les gusta, pueden comentarlo. Pero bueno, nos vamos, o por lo menos en mi caso, me voy nada más a, digamos, hace unos entre 30 y 10 mil años atrás. Y pues el animal más grande que había por aquí, pues era el mamut, ¿no? Que por cierto, les comento que hay varios tipos de mamut. Y para orgullo, si alguien se quiere lucir, ¿no? Este, con gente extranjera de otros países. En las películas, como la mayoría de las películas se hacen en Hollywood, allá siempre, como la era del hielo, ¿no? Por ejemplo, allá siempre nos ponen al mamut lanudo, ¿no? Y tú dices, ah, un animalón. Y bueno, sí era grande. Pero déjame te digo que el mamut que había en México era mucho más grande. Es un mamut que le dicen, creo que mamut colombino, simplemente porque estaba más para acá, al sur. Y estaba más grande que lanudo, ¿no? Ahí, este, le sacaba un buen pedazo. Y entonces, bueno, pues me voy a ir a la siguiente diapositiva, porque les comento que aquí en Guadalajara, o bueno, en la zona metropolitana, por ahí entre Guadalajara y Zapopan, tenemos una universidad, que es la Universidad Autónoma de Guadalajara. Aprovechando un poquito de publicidad, este, creo que fue la primera universidad, privada del país. Este, y ellos adentro se dan el lujo de tener dos esqueletos de mamuts, ¿sí? Este, entras y parece que es la mamá y el hijo. Aquí estamos viendo al hijo, este esqueleto que se ve ahí, como el que no tiene colmillos, que es como si estuviera narizón. Y no es que esté narizón, sino que son, digamos, los conductos, donde conforme vaya creciendo, por ahí empiezan a salir los colmillos, ¿no? Sobre todo en el caso de los machos. Este esqueleto que vemos aquí, el grande, por ahí se ve atrás, digamos, la mamá, por decirlo así. Pero este esqueleto pequeño, al tope de aquí, o sea, lo que sería el piquito, digamos, del cráneo, más o menos del piso ahí, hay una altura como entre un metro noventa y dos metros, ¿sí? De distancia entre el piso y la cabeza. Si a eso le ponemos imaginación y le echamos múscula, músculo, grasita, carne y después pelo, pues seguramente por lo menos le aumentamos unos cinco centímetros, ¿no? Entonces, imagínense un animal que mide entre dos y a lo mejor dos metros diez, y resulta que es el baby, ¿no? Este, pues ahí, imagínate la mamá, ¿no? Que esta mide más o menos como el doble, tranquilamente. Bueno, me voy a seguir. Ahí están los pies del mamut. Una cosa que a mí siempre me ha sorprendido, y ahorita quiero comentarla porque capaz de que se me olvida y nunca lo comento, casi todos los animales o muchos de los animales mamíferos descienden de algún animal lejano que tenía cuatro patas y en cada pata tenía cinco dedos. Si ustedes agarran un perro, un perro tiene, le cuentan los dedos y tiene cuatro, y luego en la pierna uno que está desapareciendo, así todo distanciado, que sería como el pulgar, y son cinco. Agarran un gato y es la misma historia, ¿no? Entonces, por acá también, si alcanzan a ver, van a contar cuatro dedos. Uno, dos, tres, cuatro. Y por ahí arriba, en algún pedacito del hueso, estaba ya casi desaparecido lo que en algún momento, hace muchos ancestros, fue como el quinto dedo, ¿no? Y aquí vemos los dedos claramente, digamos, abiertos, pero ya, si ustedes ven las películas, ya echándole un músculo, grasa, pelos, ustedes ven un elefante y los dedos los ven así como muy chatos, pero si le quitas carnita, debajo de eso hay algo parecido a esto. O sea, sí tienen a nivel esquelético, digamos, los dedos un poquito más separados, no tantos como este mamut, pero algo hay, ¿no? Por ahí atrás. Bueno, voy a la siguiente. Ah, está igual. Ok, la que sigue. Bien. Aquí la de la izquierda salió muy oscura, pero bueno, es la parte trasera, digamos, de la mamá, ¿no? De la mamuta. Nunca van a escuchar esa palabra en otro lado. Ahí está la mamuta. Y por allá, más o menos a esta altura, como está el que veíamos que era pequeño, ¿no? Que es este que se ve aquí a la derecha. Ok. Ahí está parte de las patas traseras, ¿sí? El coxis por ahí. Y bueno, aquí se aprecia mejor el hijo. Como lo ves ahí, parece un enano en comparación a lo que podría ser la mamá o el papá. Ahora, lo interesante es que cuando excavaron esto, ahorita te voy a decir en dónde y por qué tiene que ver con Chapala, es porque cuando los encontraron, encontraron tres, realmente. Que tal vez sí sea el papá, la mamá y el hijo. ¿Dónde está el otro? Pues está en el Museo Regional. Allá por la rotonda de los hombres ilustres, en el museo que está enfrente, allá está el otro, ¿no? Entonces, no sé si la autónoma se lo donó o el gobierno se puso pesado, ¿verdad? Y les dijeron que qué onda con la del Puebla. No sé, pero bueno. Estos tres los encontraron de una sola vez. Y acá, en la autónoma, como ellos fueron los que estuvieron por ahí de arqueólogos, donde ahorita vemos, pues por eso ellos tienen dos. Y allá en el Museo Regional de Jalisco, o de Guadalajara, nada más tienen uno, ¿no? Ve los colmillos, ¿no? El tamaño ahí, la longitud más o menos son como de unos dos metros, algo así. Entonces, eran unos animales muy grandes. Claro, había otros animales, ¿no? Como tigre, dientes de sable. También había algo como los leones actuales. Había perezosos gigantes. Y cuando decimos perezoso, no se imaginen el animal que ahora existe. No sé, que se ve lento, ¿no? Hasta en las caricaturas lo ponen lento. No. Había muchos tipos de perezosos. Incluso había un perezoso gigante que medía algo así como unos tres metros, tres metros y medio. Y estaba bastante fuerte. Y andaba en dos patas y caminaba, ¿no? No se atrapaba a los árboles porque los árboles no aguantaban ese tamaño de animales. Y bueno, cerca de este mamut está esta placa ahí mismo. Y de una vez les agradezco a los... Bueno, la mayoría eran mujeres, a las chicas que trabajan ahí en la biblioteca, que se llama la Biblioteca Central, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, por permitirme entrar, tomar estas fotos y algunos videos que probablemente libere en otros programas, ¿no? Aquí dice mamutes, los huesos fósiles de los mamutes. Y luego viene el nombre científico entre paréntesis. Arquidiscodón, Imperator. Las excavaciones fueron localizadas en el Cerro del Tecolote, a orillas del Lago de Sacualco, Coma, a Totonilco el Bajo y la Hacienda de Santa Catarina, Jalisco. Las excavaciones fueron del 28 de enero al 26 de febrero, casi un mes, de 1962. ¿Sí? Yo todavía ni nacía. Este, por estudiantes guiados por el arquitecto Diego W. Delgado Vega y el escultor Luis Larios Ocampo de la Universidad Autónoma de Guadalajara, ¿no? Entonces, ahí está esa placa dándole crédito a este señor, que además de ser descubridor en aquellos tiempos, creo que era maestro e investigador de la facultad, ahí de la UAC, ¿no? De la Universidad Autónoma de Guadalajara. Obviamente, este señor, yo creo que ya no está entre nosotros, ¿verdad? Ya está del otro lado del misterio. Este, pero qué bueno que en aquellos, en aquellas épocas, imagínate en los sesentas, había este tipo de investigaciones e incluso me comentaron que en aquel tiempo estaba la carrera de arqueólogo. Ahorita ustedes busquen dónde estudian arqueología y en el estado de Jalisco y no lo van a encontrar, van a encontrar la carrera de historia, pero arqueología no. Entonces, no siempre los tiempos pasados fueron peores, ¿no? A veces tenían sus buenas cosas y sus especialidades. Y bueno, pues ahí, ahí, este, con esto abro, ¿no? Con la figura del gran mamut que había por aquí, por estos lugares y que se han encontrado muchos en Jalisco, que es donde vamos a hablar, por ahí cerca de Chapala, pero también en otros lugares, como por ejemplo allá al Estado de México, ¿no? Que por cierto, hoy alguien me dijo que donde estaban escarbando para hacer el nuevo aeropuerto del gobierno federal, acaban de encontrar también por ahí restos de familias de muchos mamuts. ¿Qué irán a hacer, no? ¿Detendrán la obra para rescatar lo que se pueda? ¿O echarán el asfalto encima y aquí no pasó nada para no retrasar la obra? No sé, a lo mejor se van por la segunda. Bien, bueno, pues hasta aquí voy a dejar de compartir pantalla. Y, este, pues aquí vuelvo con mis compañeros. Ricardo, pasamos a tu comentario. ¿Qué nos cuentas al respecto? Hola, sí, gracias. Pues yo creo que ya empezaron a la obra, ¿no? Allá en Ciudad de México. Ya optaron por la segunda opción, que es la más redituable. Definitivamente. Pues muy bien. Bueno, en mi caso, pues es un poco también hablar de lo que ya nos comentaba Alejandro. Sí, de ese, incluso de ese tercer mamut que existe en el museo de... ¿Cómo se llama? Museo Regional. Museo Regional, exacto. Estaba confundiéndome con el de paleontología. Sí. Pero no, ese es el regional donde se encuentra ese tercer mamut. Y que, bueno, ahí está listo para su visita. Y va a estar bastante interesante, aún cuando es una réplica. Cabe mencionar que no es el original. El original no sabemos dónde se encuentra, pero bueno, esa es una réplica de esos restos. Y está bastante bien conservada la réplica. Pero bueno. ¿Dónde quedó el original? ¿Quién sabe, verdad? Sí, no se sabe. De hecho, no he visto algún documento donde diga dónde se encuentra, pero bueno. Y bueno, pues se habla desde 10.000 años o más de la época en la que estuvo la edad de hielo. Sí, donde realmente en Jalisco, pues no existía ese frío, ese frío que en otras partes del mundo se dio. Pero sí había, ahora sí que como dos o tres grados Celsius. Pero aún así, la flora que existía en esa región de lo que es Chapala y sus alrededores, pues era una flora bastante generosa. Había muchas semillas, se propiciaba para que los, ahora sí que la megafauna existiera y se alimentara y siguiera creciendo. Tanto así que había antílopes, había elefantes, había tigres. Obviamente los tigres dientes de sable, como bien se ha mencionado. También se menciona que había camellos, sí, dentro de las, de las más de 10.000 piezas que se han encontrado y que solamente se exhiben 520 piezas en los museos, tanto regional como el de antropología. Entonces, ahí es donde, donde está toda esa parte que todavía no está construida o que, o que tal vez no la van a construir ya, pero se sigue investigando, pero se tienen más de, más de 10.000 fragmentos, entonces es bastante pieza las, las que hay, ¿no? Entonces se habla que, que habían camellos perezosos, como bien mencionas, los perezosos gigantes. Había más de 20 especies de, de animales gigantes. Y, y bueno, también se menciona que parte de esos animales eran muy parecidos a los que existieron en África. Sí, obviamente también hay, hay teorías de, de los caminos que pudieron haberse creado a través de ese frío. O de esas uniones que existían todavía con la tierra. Y que, y que bueno, que el, de esas piezas que se mencionan, el, el actual curador del Museo de Paleontología, que es el, es el museo donde se encuentra el, una de las, de los mamuts también ahí se encuentra. Y que está bastante bien conservado. Ese no se menciona que es una réplica, se menciona que es, que es el original. Eh, y se muestran ahí la oficina de, del, del curador y se ven piezas por ahí, este, clasificadas. Entonces también está interesante para los que quieran visitar el, el museo. Nada más no abren aquí en México o en el mundo. Los lunes están cerrados los museos, pero todos los demás días pueden visitarlos. Y bueno, existe, existe también, me encontré un, un libro que se llama Capital, que es Capital Natural de México. Y hay un capítulo que es, que habla de la diversidad en el pasado. Entonces, en ese capítulo menciona mucho lo que, lo que había en la región central, sobre todo en Occidente, de los mamíferos que pesaban más de 100 kilogramos, ¿no? O sea, ya eran fauna muy grande. Hablamos del tipo, como lo que son los elefantes, que es lo que más comúnmente conocemos, pero el mamut, que es un, un representante muy, eh, de esa época. Y de los antílopes, que también había ese tipo de mamíferos ahí, este, y que de alguna manera se, se conservan en la actualidad cuatro, cuatro especies, como lo mencionan ellos de gran tamaño, como el berrendo, el venado bura, el venado cola blanca y el borrego cimarrón, que son de los, de los animales grandes que ya existían desde aquel entonces, ¿no? Entonces está bastante interesante que ese, ese tipo de especies todavía se conserven. Obviamente en un menor tamaño, pero que aún así son impresionantes, ¿no? Por, por el tamaño, el peso, la, la complexión que tiene, estructura, son, son muy grandes. Y, y bueno, también existían, eh, el tema, ya hablamos de los perezosos, que también se encontraron dos perezosos. Eh, estos los encontraron, ahorita les menciono dónde, porque está, está bastante interesante. Eh, están en los alrededores de, de Ajijic, en Chapala, y también en la, en la Meca, Ajijic, El Salto, Amacueca, Sayula. En toda esa región encontraron varios restos de perezosos, sin embargo, en, en una, en una región, eh, que se menciona, creo que lo mencionaste tú, Alejandro, pero es en, 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 en Sacualco. Sacualco, sí, perdón, ahí en Sacualco, ahí fue donde los encontraron esos dos ahí juntos. Eh, así como un cráneo de dientes de sable, también, que se ve, que se exhibe en el, en el Museo Regional. También ahí lo pueden encontrar. Y, y bueno, está, es bastante interesante, porque también de los dientes de sable existen tres especies. Es el Smilodon gracilis, que, que habitó en las regiones de Estados Unidos, principalmente. El Smilodon populator, o populator, que ese se encuentra en Sudamérica, que es el que nosotros conocemos. Y, otro más cercano, que es el Fatalis, el Smilodon fatalis, que es el, de la región de Occidente de América. Entonces, ese, ese tenía una característica, eh, de los dientes curvos, obviamente, eh, con una mandíbula que habría en, de 90 a 95 grados, o sea, habría demasiada la mandíbula, de, así, tipo pitbull, eh, y traían un peso de, como, 400 kilos, ¿no? Media tonelada, con una espalda rígida, un cuello robusto, fuerte, precisamente, para poder, a, apresar, a su, o sea, la presa, y, y poderla sacudir, poderla cargar, incluso. Y, y bueno, eh, también una de las características de este animal, eh, es que no era muy apto para persecuciones. Entonces, al ser, al tener una complexión robusta, pesada, fuerte, no era muy ágil para perseguir, pero sí era muy bueno para emboscar. Entonces, era muy, muy de estrategia, muy táctico, y siempre andaba sigiloso, buscando a su presa, escondiéndose para, para emboscarla, ¿no? Y ahí sí ya, no había escapatoria. Y otro, otra cosa interesante también que encontré, es que no, no había, a, eh, dinosaurios en esta región, a pesar de que había mucha megafauna, no, no existían dinosaurios, lo más grande fueron los mamuts, y, y algunos, este, otros, bueno, pues básicamente el mamut era, era de los más grandes, pero no, no encontré alguna, algún detalle, y el porqué geográficamente no, no había dinosaurios en esta parte de, de América, eh, cuando ha habido más de 60 especies, y, y es donde más, al momento de extinguirse estas especies, eh, gigantes, pues, México es uno de los que más perdió, ¿no? En, 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 en ese, en ese sentido. Eh, y bueno, eh, otro de los, de los comentarios que, que quiero hacer, es que, bueno, en la parte de, de Chapala, como mencionaba, las, las preferencias alimenticias de, de estos animales provocaron que, bueno, más bien, encontraron en esta región los alimentos propicios para, para quedarse, y, y bueno, por eso es que existe una gran variedad de, de esa fauna en esa región, debido a, también a su gran vegetación, eh, y bueno, es básicamente lo que, lo que me gustaría comentar en esta parte, eh, hay mucha más información, nada más, bueno, voy a comentar aquí, o le voy a pasar la batuta, la palabra aquí a Rodrigo, para que continúe, pero, pero si hay una, una gran cantidad de información muy interesante, y dentro de ella, eh, hay unas referencias que me gustaría compartirles, como es el, santuario rupestre en los altos de Jalisco, es una, es un documento muy, muy interesante, la edad de hielo en México también es un, un documental que existe, y el viaje del hombre, una odisea genética, también es un, una referencia muy interesante para quienes estén interesados en, en conocer un poco más, no solamente la región, porque, bueno, la región abarca no solamente Chapala, sino que toda la, la, alrededor, incluso hasta, hasta Michoacán, y, y parte de, del norte, como en Zacatecas, en Aguascalientes, toda esa parte también, hay, hay todavía restos, y, y en general, pues, toda la, toda la región de México existía, ¿no? Entonces, para quienes les, quienes quieran saber un poquito más, pues, ahí están esas referencias que las dejaremos ahí en, en, en el video, para que también puedan consultarlas. Muy bien, pues, sería de momento todo de mi parte. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Rodrigo, ¿qué nos cuentas? Ok, eh, voy a poner, si me permiten, voy a compartir una pestañita, acá. Ok, eh, ya va, me, me puse de ñoño y me puse a hacer algo, pero bueno. Primero que nada, especificar que estamos hablando del periodo que se llama Pleistoceno. Eh, a lo largo de las diferentes clasificaciones artificiales que el hombre ha puesto a través de todo este tiempo, el Pleistoceno es de los más cercanos a nosotros, y comienza hace 2.59 millones de años, y termina aproximadamente hace 11.700 años. Moraleja, eh, es un periodo donde la fauna ya había cambiado, se había modificado, y que la parte final del periodo Pleistoceno es donde se dan las glaciaciones. Se supone que las glaciaciones se dan por factores como, por ejemplo, el movimiento del eje magnético de la Tierra, y por lo tanto, algunos cambios por ahí, este, especificados. También se habla de un choque de placas tectónicas y el surgimiento de volcanes, y que envían un montón de lava y ceniza a la atmósfera, que oscurece y que por lo tanto enfría. Y dentro de las cosas que sucedieron con este enfriamiento, provocaron las glaciaciones, y en algunos lugares se dio un incremento del nivel del mar, y en otros lugares se dio el congelamiento del nivel del mar. Ah, como acá estamos más pegados al Ecuador y menos al polo norte, en el espacio que, donde actualmente reside la República Mexicana, se dio un, un, como se dice, un aumento del nivel del mar, y entonces la Comisión Nacional del Agua, ah, bueno, esto sería lo que mencionabas tú, el, un paisaje ahí del norte, donde hay rinocerontes lanudos, donde hay mamuts peludos, caballos, leones, tigres, etcétera, ¿no? Pero bueno, en todo este tipo de climas se desarrolla una vegetación muy específica, o sea, de alguna manera también la flora evolucionó. Ya nosotros conocíamos, o en algún momento leímos por ahí que, por ejemplo, en el tiempo de los dinosaurios, que 65 millones de años, este, pues abundaban los helechos gigantes y abundaban los árboles de coníferas. Acá no, acá estamos hablando de musgos, líquenes, plantas de tipo arbustivo, ciertas características de árboles más pequeños, pero también más frondosos, y como estábamos, insisto, lejos del polo norte y del frío más intenso, pues aquí las plantas predominaron y crecieron mucho más, cosa que acertadamente mencionó Ricardo. Ok, los animales más característicos de este tiempo del Pleistoceno fueron en los mamuts, no es el mamut, son los mamuts, los renos, los osos polares, los rinocerontes lanudos, etcétera. Pero también había otros animales que persisten, o sea, que perviven todavía. Por ejemplo, algunos tipos de felinos, los de grandes colmillos han desaparecido, queda, por ejemplo, el puma o león de montaña, los hipopótamos se han ido más al sur, sobre todo en el continente africano, los caballos, que ya casi todos están, ya no son libres, pues ya están todos domesticados, y bueno, alces, zorros, gato montés, bisontes, etcétera. Bueno, con respecto a la formación del lago de Chapala, la Comisión Nacional del Agua lo tiene clasificado como que originalmente era un fiordo, o sea, es una extensión del mar. El mar llegaba hasta aquí, hasta Jalisco, y de hecho llegaba hasta Aguascalientes y a un pedazo de Zacatecas, etcétera. O sea, era un enorme mar. Nosotros vemos por ahí ahorita en los canales de viajes, los fiordos de Noruega, los fiordos de Suecia, que son literalmente los canales por donde puede pasar el agua de mar y que allá a un lado se asentaban los vikingos, por ejemplo. Bueno, así estaba el terreno por acá, pero cuando empezó a cambiar el clima también empezó a hacer más calor y al haber más calor hubo más evaporación y al haber más evaporación redujo el nivel del agua. Y por lo tanto, lo que antes era un pedazo o una extensión del mar se convirtió en un lago. Y este lago obviamente ha tenido diferentes etapas porque empezó demasiado grande y se ha ido reduciendo por diferentes aspectos, entre ellos la actividad volcánica, entre ellos el movimiento de las placas tectónicas, específicamente la formación de la falla de Zapopan y la separación en diferentes lagos. Lo que mencionaba Ricardo, pues los lagos de Michoacán de repente eran parte del mismo sistema de fiordo, del mismo sistema de brazo de mar que llegaba hasta acá. Y bueno, ahorita lo que tenemos es una cuenca relativamente grande comparado pues es el lago más grande del país, pero el lago natural más grande del país, pero bueno, ya no es tan grande como anteriormente. Aquí tenemos una representación de un mapa del lago de Chapala del año de 1816 y bueno, a grandes rasgos nos damos cuenta de que era bastante extenso y bueno, no tan, este, más o menos del mismo tamaño y un poco más de lo que ahora conocemos como el lecho del lago, porque ahorita lo que podemos encontrar es un pedazo de leche y luego un pedazo del lago. Y ahí no, allá desde entonces ya tenían mucha más agua. Ok, ya específicamente hablando del periodo histórico que es el Pleistoceno y del hábitat que generaba y su propio ecosistema, podemos hablar de lo mismo que ustedes estaban mencionando, que uno de los animales que más han encontrado en este terreno son los perezosos de tierra. Los perezosos de tierra hay de diferentes tipos, hay de diferentes tamaños y como dices tú, no tienen nada que ver con el perezoso que conocemos ahora y que vive principalmente en la selva de la zona ecuatorial. Ok, estos perezosos de tierra podían tener una longitud de hasta 5 metros, se paraban en 4 patas y a 4 patas pues medían más o menos como 2 metros de altura y bueno, el volumen general es similar al de los elefantes actuales. Se supone que estos perezosos de tierra están extintos porque el cambio climático una vez más modificó la fauna y la flora y al modificarse la flora se quedaron sin alimento. Y sin embargo en el Amazonas, por ejemplo, todavía hay algunos cuantos aventureros y criptozoologos que andan buscando el famoso Mapinguari, que dicen que los que viven ahí en la selva, los aborígenes, los nativos de la selva del Amazonas, ocasionalmente se encuentran con alguno y que pues que identifican como perezosos. La cosa es que sigue siendo criptozoología, nadie lo ha visto en tiempos modernos. Ok, me di la tarea de moverme por ahí al Museo de Paleontología, saqué unas cuantas fotos y bueno, aquí tenemos que este tipo de perezoso, el Notoretíops, ha sido reportado por área de Chapala, Sacualco, que ya lo habían mencionado ustedes. Hay otro tipo de perezoso que se llama Milodontae, que ha sido encontrado en área de Chapala, Sacualco, Juchitlán, Tecolotlán y el municipio de Tonaya. El Megateridae, que este es el grandote, el que tiene mayor número de registros en municipios como Amacueca, El Grullo, El Limón, San Gabriel, Tomatlán, Tonaya y el área de Chapala, Sacualco. Ok, si vemos aquí el mapa, bueno, aquí está el lago de Chapala, aquí está la zona de avistamiento en rojo, pero en verde acá donde dicen, a ver, acá no está el lago, es que antes estaba el lago hasta allá y mucho más. En Megalonchidae, es el género que tiene mayor cantidad de hallazgos, sus restos han sido encontrados en las áreas de Chapala, Sacualco, Juchitlán, Tecolotlán y El Grullo. Y aquí podemos ver, bueno, la dispersión que tenía en las fracciones de tierra. Está difícil de pronunciar, pero bueno, Sibalbaonix, Microcaninus y Sacazontli, Tecolotlanensis, ok, perdón por la pronunciación, prezosos recientemente nombrados procedentes de las áreas de Sacualco, Juchitlán, Tecolotlán, respectivamente. Moraleja, respecto a perezosos de tierra, pues prácticamente la zona sur y centro de Jalisco es un lugar propicio para poder encontrarlos. Ahora, mencionaba aquí, Ricardo, la cuestión de los dinosaurios. El problema es que primero teníamos una zona lacustre, digamos que estaba cubierta por agua. Y para poder encontrar restos fósiles, normalmente tiene que haber cierto tipo de formaciones, cierto tipo de movimientos de tierra que preserven, desequen y petrifiquen estos elementos que están hechos principalmente de carbono, de carbón, para luego convertirse poco a poco en piedra. O sea, por filtración se va convirtiendo en piedra a través de los huesos, se van metiendo los minerales y al rato se vuelven, como se llama, piedras. La cuestión en este caso es que cuando los animales son atrapados o muertos en rocas igneas, o sea, las que se formaron, por ejemplo, con los volcanes, ahí no pueden quedar atrapados porque normalmente cuando se mueven estas rocas están a muy alta temperatura y literalmente deshacen el hueso, salvo algunas ocasiones donde ya no era tan grande la temperatura. Digo, ahí, por ejemplo, lo que pasa allá en Italia con el Vesubio, que sí se encontraron restos humanos, pero más que restos, los, ¿cómo se dice?, los huecos que dejaron los restos humanos. Pero es porque la lava ya había recorrido bastante, se había enfriado lo suficiente. Lo que sí sé es que en el norte del país sí hay descubrimiento de restos fósiles de dinosaurios. Pero bueno, lo que tenemos acá es precisamente esta situación. A partir de la tierra desplazada, de las inundaciones, del lodo y todo esto, quedaron atrapados animales, algunos vivos y un montón muertos. Y por eso, a la hora de que los volvió a cubrir la tierra, pues quedaron ahí los restos, se fosilizaron, se convirtieron en piedra y de esta manera es que podemos encontrar. Pero también se han encontrado animales que todavía existen, nada más que no existen en México en estado natural. Por ejemplo, los carpinchos o también conocidos como capibaras. Hay algunas zonas de México donde se les llama perros coco. Ok, no tengo idea de dónde, pero eso decía. Y bueno, son ratones enormes, por así decirlo, ratones del tamaño de un perro pequeño. Estos ahorita nada más los encontramos por allá en estado natural en Sudamérica. Pero eran ratones del tamaño de un perro que vivían aquí cerca del lago de Chapala y que podíamos encontrar sus restos en algún lugar. Ya había mencionado Ricardo también y tú, el tigre dientes de sable. Y bueno, tigres dientes de sable es una familia muy grande de felinos que va desde el cenozoico, o sea, 250 millones de años hasta el pleistoceno, o sea, hasta 11.700 años. Así que, bueno, han evolucionado bastante con el tiempo. Y el que específicamente se encontró por aquí es el que mencionó Ricardo, el esmilodón. También se han encontrado más que el mamut que tú mencionabas, que es el imperator. Muchos se han encontrado el gonfoterio. De este gonfoterio se tienen estos huesos, que son los que mencionaba Ricardo, que están en el Museo de Paleontología, que están muy bien conservados, que son los originales. Y bueno, los gonfoterios son la familia de proboscideos, o sea, que tienen trompa y emparentados con los elefantes actuales, que vivieron desde el mioceno hasta hace unos 10.000 años. Hace unos 5 millones de años empezaron a ser gradualmente reemplazados por elefantes modernos. ¿Por qué? Bueno, otra vez, cuestión de disponibilidad de alimento, ¿no? Menos alimento, hay que reducir el tamaño. Menos alimento, menos espacio, hay que cambiar y modificar la dieta. Y esto hace que los gonfoterios empezaron a desaparecer. Sin embargo, hay gonfoterios que, perdón, hay restos de gonfoterios, específicamente en Colombia, que se les da todo con la prueba de carbono 14 y que tienen 6.000 años. 6.000 años en Colombia. Bien, las grandes culturas aquí en América se dan más o menos en el periodo preclásico, por ahí del año 1100 a.C. Entonces todavía estamos hablando de 4.000 años atrás, pero si podemos hablar de grandes culturas, también podemos hablar de asentamientos humanos de hace 13.000, 11.000 años. Quiere decir que estos animales sí convivieron con el hombre. Así como en la película de La Era del Hielo, pues sí había posibilidad de ir a cazarlos o aprovecharlos o correrles, ¿verdad? Así que digo, sí es algo que estuviera puesto al alcance de la humanidad en su momento. Ya, ya acabé con estos. Entonces, bueno, me interesa en todo esto, en todo este tema de los animales, de la megafauna que se puede encontrar, es que realmente vivimos en una zona que facilita de alguna manera la preservación tanto de vestigios arqueológicos como de vestigios paleontológicos, que son estos propiamente dichos. En primer lugar, este, bueno, Jalisco significa tierra de jal y cosas por el estilo. La tierra no es demasiado dura. La mayor parte de la tierra es sedimentaria. En las zonas como el lago de Chapala y zonas anexas, podemos encontrar, escarbándole un poquito, un montón de cosas más. Déjenme dejar de compartir. Y bueno, pues esa era la parte que me puse a investigar yo. Yo sí me di vuelta al Museo de Paleontología. Y bueno, yo recuerdo que tú tienes en el canal de Museos de Jalisco un video sobre el Museo de Paleontología. Sí, sí, por ahí hay uno. Incluso ahorita que estabas presentando el gonfoterio, yo les iba a comentar a la gente que dentro de la familia, digamos, de los antecesores de los elefantes, hay un montón de antecesores muy diferentes, ¿no? Incluso, por ejemplo, el gonfoterio, que yo lo ubico, espero no equivocarme, pero un nombre más común que le daba a la gente es el mastodonte. ¿Sí? De hecho, antes hasta se usaba como para ofender, ¿no? Ve nomás esto, esto así es mastodonte, que era algo como grandote, ¿no? Pesado. Bueno, a pesar de que está grande y sí les recomendamos que vayan al Museo de Paleontología que está atrás del agua azul, este, lo van a ver, lo van a ver enorme y ese enorme está chaparrito comparado con el mamut. O sea, el mamut le saca como un metro, metro y medio, algo así. Entonces, para que la gente se dé una idea, ¿no? De las diferentes especies. Y hace rato que hablabas de los tipos de perezosos, el más grande, imagínense las personas que viven en una casa de dos pisos o los que viven en un segundo piso en departamento, que tuvieran una terracita, por ahí un balcón, ¿no? Y así, así como salen para escuchar la serenata, imagínate que sales y a la altura de tu cabeza ves la cabeza de un animal que está parado en dos patas. O sea, eran unas bestias, este, enormes, ¿no? Digo, afortunadamente la naturaleza es sabia y normalmente los animales más grandes son, este, no son carnívoros, ¿no? Caso de los perezosos y de los mamuts. Imagínate un animal de ese tamaño que fuera carnívoro, no estaríamos aquí haciendo un video en el 2022 porque nos hubiéramos extinguido, porque nos hubieran tragado, ¿no? Esos animales. Normalmente los que son, este, digamos, este, predatores, ¿no? Este, así como el tigre de dientes de sable, son animales más pequeños que trabajan en equipo, ¿no? Para cazar, pues como comentaba, este, Ricardo, menos mal, porque donde se dieran los, los, este, los carnívoros del mismo tamaño, del mismo tamaño que las presas, ¿no? Pues estaría todavía esto muy salvaje, ¿no? Este. Que fue parte de lo que se supone que nos platican ahora en las películas de dinosaurios, ¿no? Que por si tú ya vas a salir una nueva, pero sacan ahí el tiranosaurio rexis, es un carnívoro, un carnívoro enorme, el carnotauro y todos esos, pues sí, pero también las presas eran enormes, como dices tú, los vegetarianos, eran tres veces más grandes. El único problema es que no tenían dientes. Sí, pero tenían fuerza, ¿verdad? De hecho, les invitamos a los que nos están viendo en el video que investiguen más sobre estos animales, por ejemplo, de los perezosos, esos que ya se extinguieron, que nos presentó Rodrigo, búsquenlos y vean el tamaño de las uñas, de las arpas que tenían esos animales, ¿no? Aparte que estaban de lujo para bajar cosas, no sé, de plátanos o algo. Este, por más que el tigre de dientes de sable era el tigre de dientes de sable, si un animal de esos le alcanzaba a dar un buen zarpazo, sí lo mata o lo deja muy herido, ¿no? Este, no, no eran, digamos, eran herbívoros, pero pues cuando tenían que defenderse se defendían, ¿no? Y tenían con qué. Este, voy a compartir rápidamente otra vez la pantalla. Hace rato que comentaba Ricardo, que decía, ¿no? Pues por acá no han encontrado dinosaurios. Normalmente en México, donde es, son sitios más famosos por encontrar dinosaurios, son en Zacatecas, Coahuila, todo eso, ¿no? Principalmente porque como son más desérticos, es más fácil que la misma erosión escarbe, por decir así la tierra, y ¡ah! Ya salió el hueso, ¿no? Acá que tenemos más agua y más plantas, pues no tenemos esa, esa erosión. Bueno, en algunos pedacitos de Jalisco sí, pero en otros no. Este, entonces también por eso no. Aquí estamos viendo una, una fotografía también ahí de la, de la Universidad Autónoma, de cuando encontraron los huesos de mamuts, que les compartí al principio del video. Y ahí están los agujeros que escarbaron las personas que fueron. Si se fijan, la estatura más o menos promedio de las personas que vivían ya como adultos en los años sesentas, este, bueno, digamos que la estatura promedio era como entre unos sesenta y unos setenta, más o menos metros de estatura. Ahí estamos viendo que donde están escarbando, a algunos, este, apenas les sobrepasa la cintura. Entonces, imagínense que si escarbaron un metro, un metro veinte y encontraron restos de mamuts, pues imagínate si escarban diez metros, a lo mejor ahí están los dinosaurios, ¿no? Este, como digo yo, no encuentran porque no escarban, ¿no? Igual que las pirámides, que dices, ah, aquí hay muy poquito. Y pues Alejandro Chávez dice, ajá, pues no escarbas, maestro, pues cómo quieres encontrar, ¿no? Este, pero bueno, no está esa cultura de, de la investigación, sobre todo hacia el pasado, mucho. Este, claro, cada vez esperamos que sea, que sea mayor. De hecho, en el, en el Museo de Paleontología tenemos uno de los expertos a nivel Latinoamérica de perezosos, que se llama Gustavo, ahorita no me acuerdo el apellido, pero cuando quieran saber más, este, pues vayan ahí al Museo de Paleontología y preguntan por el Gus, el Gustavo, ¿no? Este, claro, a cambio del conocimiento, pues aunque sea invítenlo a comer o algo, ¿no? Porque pues luego, este, le sacan todo el rollo y ya no más gracias y ahí nos vemos y el otro se queda con hambre. Este, entonces, pues sí, como estamos viendo ahí en la foto, yo creo que si escarbaran más, saldrían más cosas, ¿no? Pero no se tiene, no se tiene, digamos, esos, esa cultura, así como hay planes para el desarrollo, no sé, del tequila o el desarrollo de la historia del mariachi, lo que ustedes gusten, si hubiera un presupuesto, ¿no? Para investigación, a lo mejor más, de más dinero y este, con más gente trabajando ahí, pues yo creo que encontrarían más, más cosas, ¿no? Pero bueno, algún día. Lo, lo bueno es que, de que hay, hay. No se escarba ahorita, pero allá está, ¿no? Cuestión de escarbar. Preferible ahorita que esté tapadito, ¿verdad? A que llegue un político y de repente, como el otro que mencionábamos del mamut, ¿y dónde quedó? Pues quién sabe, ¿verdad? Búsquenlo en el extranjero, a ver si más allá de donde está el penacho de Moctezuma, por allá aparece. Bueno. Está preservado. Bueno, mi inquietud de esto salió porque el comentario, creo que sí quedó grabado en video, no estoy, no estoy seguro, pero que tratando de encontrar las piedras bolas allá en el cerro de Ameca, entre Ameca y Agüelulco, yendo por el lado de Ameca, nos encontramos una mina ya abandonada allá arriba, o sea, subimos todo a la tarde ahí para, para llegar ahí, y encontramos la mina, y en la puerta de entrada de la mina, en la parte de arriba, que estaba como a cuatro metros de altura, había un trilobite, y yo decía, a ver, a ver, ¿cómo va a haber un trilobite? Si el trilobite fosilizado, por supuesto, y pegado a la roca, si los trilobites eran animales marinos, bueno, ya investigando, pues es que todo esto estaba cubierto por el mar. Sí, entonces, bueno. Se encuentran otras personas, ellos lo compran, lo trabajan, ¿verdad? Lo filetean, por decir así, para venderlo por pedacitos. Pues sí, ¿no? Y ahí lo venden en aretes y todo en lugar de la piedra con todo el animal, ¿no? También encuentras este caca prehistórica, más conocida como coprolitos, creo, este, y que, y que, pues, este, pues la pueden vender en un buen dinero, ¿no? Que dices, no, pero es popó, pues sí, pero es popó antiguo, ¿no? Ya cuando pasan muchos años, hasta eso es valioso, ¿no? Para investigar muchas cosas. Y, este, y bueno, pues es un mundo, ¿no? De ahí de, de, de cosas que ver, y, pues, esperemos que los que nos están viendo y escuchando les quede esa curiosidad, o si no sabían que existían estos, los invitamos a que vayan al Museo Regional, al Museo de Paleontología. Creo que hay un museo también de Antropología chiquito que también está por ahí, por el rumbo del Agua Azul, yendo para allá. O sea que si van al rumbo del Agua Azul, este, pueden visitar dos en una sola ida. Y, este, y aparte, en los municipios, pues también hay museos, ¿no? Donde encuentran cosas. Ah, ya me acordé. Dije, no quería despedirme sin decir algo, pero ya se me había ido la onda, ¿no? Eso de, este, de, de que lleguen los años no es bueno. Bueno, la mayoría de los descubrimientos, no solo en México, sino en el mundo, no se debe a que los arqueólogos, los antropólogos, los investigadores sean buenísimos y estén escarbando todo el día y encontrando cosas, sino que históricamente la mayoría lo encuentra la gente común, como tú o yo, o el arriero, los que están, este, sembrando, y de repente, ¡pum!, ¿no?, con el pico, con la pala, con el azadón, encuentran algo, y, pues, si no es vestigio de un basamento, ¿verdad?, o una pirámide, pues es un hueso por acá de la quejada del mamud o de un diente, ¿no? Entonces, la mayoría se encuentran por casualidad, después se da parte, ¿no?, se, 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 o se corre el chisme, y luego ya se enteran los arqueólogos, el estado, el INA, y entonces manda a su gente. Pero, se han encontrado más cosas por curiosos, por, por gente que trabaja la tierra, por gente que dice, voy a ver qué encuentro, que por una investigación sistemática, ¿no?, nomás quería comentar. Sí, 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 es correcto, aparte que no es tanto negocio, ¿no?, es más, es más un oficio, ahora sí que por el amor al arte, la, la, la gente que se dedica a esto, ¿no?, de andar yendo a hacer investigaciones, porque no es, en sí, un... No, no te hace rico, Oscar. No, no, definitivamente, por eso es que también, no hay tanta promoción de... Exacto, yo creo que el problema es vocacionamiento, porque, otra vez comparando, el sureste vive de la arqueología, digo, la, la, la gente va a ver las piedritas amontonadas y a subirse en ellas, este, y, digo, hablamos de turismo internacional, ruso, chinos, coreanos, africanos, lo que sea, ¿no?, si aquí se le dedicara un poquito más de tiempo y más de presupuesto, y se empezara a promover el turismo cultural de una manera más inteligente, Yo estoy seguro que aquí estaremos lleno, yo, ok, soy tapatío por adopción, y de repente decía, bueno, es que hay una gente que viene de, de fuera a la ciudad de Guadalajara, pues puede ir a Chapala, puede ir a, 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 ¿cómo se llama?, a Tequila, y ver poquitas cosas aquí en Guadalajara, pero no hay grandes cosas, digo, no, no, no hay algo que sea tan atractivo, salvo el turismo religioso, y tenemos ahí a Lagos de Moreno, y ahí tenemos a la, Basílica de Zapopan, pero fuera de eso, debería haber mucho más, y si lo hay, pero está escondido, no lo han encontrado, o no lo han promovido, cambiar de mentalidad, si se cambia la mentalidad, se podrían hacer muchas cosas. Claro, definitivo. Gracias. 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 Gracias a ti, Rodrigo. Gracias. 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 Gracias.